Oye Una cita ciega Frente al espejo No me veo tan guapo Te he dicho que soy Un poquito más alto Sé que tu nombre No es Galilea Si guapa, si fea A mí me da igual Galilea Es fortuna la mía He quedado contigo Con la chica más dulce Mi amiga por mí Aposta Galilea Qué fortuna la mía Voy a verte de veras Y por fin conocer Tu mirada y tu nombre real La marea Me va subiendo fuerte Por la espalda No me falles Las cosas vuelan Pasas solo una vez No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ahorriba! ¡Ahorriba! No, no, no ¡Galila! Un hueco vacío En el fondo del barrio La puerta se abre Y que suena a las diez La puerta se abre Y una sombra me mira Es ella No lo sé No lo sé No lo sé ¡Galila! ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte de veras